Y ojo porque si traigo esta información aquí es simplemente porque viene de Fjortoft, otra vez, amigo personal, periodista de la familia Haaland. Robert Lewandowski, que sabéis que ha estado vinculado a una posible salida del Bayern e incluso un posible fichaje por el Real Madrid. Bueno, yo, han seguido saliendo noticias, las había descartado prácticamente todas, pero cuando he visto que ha sido Fjortoft el que lo ha escrito, automáticamente la ha tenido que traer. En el Bayern de Múnich ahora mismo hay un grupo de jugadores que no quieren a Nagelsmann, ¿vale? Y ese grupo de jugadores parece que lo lidera Lewandowski. Lewandowski no quiere seguir en el Bayern, de ninguna de las maneras. Y aquí ocurren dos cosas. Una, que Lewandowski quiere intentar, por todos los medios y manera, llegar al Real Madrid. Y número dos, que Fjortoft mete en la operación a Haaland en el sentido de que el Bayern se apunta a la carrera por Haaland. Que por el contrario es complicado, porque como él mismo dice y afirma, Real Madrid y City son favoritos, ¿vale? Pero claro, al meter a Haaland y encima venir de Fjortoft y saber perfectamente que Lewandowski no quiere quedarse en el Bayern de Múnich, ¡ojo! Porque esto tiene algo de verdad. No quiere decir ni mucho menos que vaya a pasar, pero esto tiene algo de verdad. ¿Vale? Así que, cuidadito. Cuidadito, porque efectivamente la cosa tiene muy buena pinta. La cosa tiene muy buena pinta.